Los días feriados y los fines de semana se convierte este lugar de verdad que un verdadero mercadito. Así es, en eso se convierte y es que atraídos por la represa, cientos de turistas llegan hasta Cachí en busca de recreación también. ¿Ya se fue a la represa? Sí, claro. Ah, bueno. Yo fui ahí y vi que hay ventas de diferentes cositas. De todos, sombreros, ricos. Pero bueno, vamos a ver cómo les fue a nuestros compañeros y qué fue lo que... Y la foto pa'l Face. Ah, y la foto pa'l Face, vamos a ver. Vamos de paseo al Valle de Ujarrás. La belleza escénica nos cautiva. Este es uno de los paseos tradicionales para muchos los días feriados o fines de semana. Vamos en busca del mercadito de la represa. Al llegar, esta es una de las escenas más comunes. La represa de Cachí, todo un atractivo. Hace 25 años, Mario viene a este lugar. Fue uno de los primeros vendedores. Tuvo la visión de establecerse en la represa. Aquí vende pejiballes que trae desde su querido Tucurrique. Siempre quise demostrar que Tucurrique tiene buenos pejiballes en el país y para que la gente conozca, aparte de su belleza, la represa Cachí. ¿Cuántos cocina y a qué día lo hace? Sí, principalmente yo cocino los viernes unos 500, unos 600 kilos. Y los sábados, manualmente cocino unos, para mí cocino aquí como unos 300, 400 kilos. ¿Cómo le ha ido? ¿Cuántos vende esos? Sí, de aquí a un promedio me puede quedar, tal vez, unos 100 kilos, si se alcanza. Y yo en esta semana voy a la calle a vender. Lidiet es otra de las pioneras. Su buena cuchara la hizo atreverse, hace 30 años, a estar en este lugar con todos sus platillos. Con los elotes comencé y el ceviche. Sí. Y después ya comencé a traer carne, carne asada, chorreadas, mazamorra. Por ejemplo, para que la gente tenga una idea, ¿cuántos elotes, cuando le va bien, un domingo puede vender usted aquí? Como 50. ¿A cómo es el elote? A mis colones, sí. ¿Y después de ahí, qué le gusta más a la gente? Eh, el elote asado, ese es el que lo buscan más, y la carnita, el ceviche. De tres a cuatro puestos que iniciaron, ahora a ambos lados del puente de la represa hay 50. Con comidas. Artesanías. Frutas. Entre otros productos. Son personas que vienen desde Paraíso, Tucurrique y Cachí. Bueno, vean a Heiber, aquí tiene cinco meses, viene de Paraíso Cartago a este mercadito de la represa, como lo hemos llamado. Heiber, ¿qué es esto? Naranja, ¿cómo es? Yo lo utilicé como la naranja. Ajá. Es fuguito de caña con naranja. Ajá. Bueno, cuénteme, ¿qué lo motivó a ser parte de este mercadito y venirse aquí a...? Ya, mi hermano, principalmente las ganas de superarse uno, porque en realidad el trabajo ahorita afuera está bien difícil. Y hay un buen, bonito ambiente aquí de compañerismo. Y en realidad, como ustedes pueden ver, hay mucha variedad aquí. Esto ya casi es que es un mercado. ¿Y qué tal la aceptación de la gente? Porque ¿sabe? ¿Sabe bien, Vicky? Sí, no, sabe bien bueno. Un poquito de naranja. Es un poquito de jugo de caña con naranja. ¿A dónde viene esa cañita y esas naranjas? Esta cañita viene de la ficha de mi hogar. Ajá, ¿ahí en Paraíso? Sí, sí, en Paraíso. La represa de Cachila hizo el ICE entre 1960 y 1970. Se encarga de producir energía hidroeléctrica. Es la única represa tipo barco de nuestro país. Aprovecha las aguas de la cuenca del río Reventazón. Su lago tiene 3.24 kilómetros cuadrados. Para muchos visitantes, venir a la represa es un paseo favorito los fines de semana, donde se disfruta de muchas maneras.